Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Como ya sabéis, y os venía diciendo estos días, está sacándome partidas que son una locura y entre ellas salió para mi gusto. No sé si vosotros vais a poner lo mismo después de verla, pero para mi gusto personal, en plan desde mi opinión, creo que es la mejor partida que me he sacado en Warzone. Independientemente de que no me haya hecho, por ejemplo, más de 43 kills, que es mi récord personal, estas 33 kills son una locura. O sea, para mí son una locura. Obviamente la lobby es mala. O sea, ya sabéis que todo este tipo de partidas es porque también la gente es mala. O sea, es así. O sea, si no hay gente mala, este tipo de partidas tú no te vas a sacar, por mucho que seas muy bueno, ¿vale? Lo quiero recargar, que si no, después me vienen aquí los haters de turno. Y eso, la verdad es que es una partida muy top. Me la saco por la noche. Como ya sabéis, de vez en cuando estoy haciendo streaming por la noche, tanto de Warzone como de Cyberpunk. Aunque ahora que me llega la play hoy, terminaré del Spiderman. Lo haré, esto todo lo subiré al canal secundario. Cyberpunk, la campaña de Cold War y Spiderman lo subiré todo al canal secundario, al de Flesh Plus. Y nada, pues eso. Salió una partida increíble con Winhaven, Chieto y Galgo, si no me equivoco. Y nada, pues qué más que decir. Espero que disfrutéis de la partida como yo lo he hecho, viéndola de nuevo. La verdad es que es una locura. Espero que os guste. Si os gusta, podéis dejar un buen like. Creo que se merece que dejéis vuestro like porque es una partida increíble, la verdad. Que pocas veces se puede ver partidas así. Y bueno, si no os gusta algo, pues ya sabéis, me podéis dejar un dislike. Decidme por qué no os gusta. Y si no estáis suscritos, ya sabéis, podéis suscribiros. Que estamos cerca de los 200.000. Obviamente creo que no vamos a llegar a 200.000 suscriptores antes de que acabe el año. Pero bueno, nunca está de más decirlo para intentar llegar a los 200.000 lo antes posible. Y nada, espero que os guste. Ya sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios que os ha parecido. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Récord de kill. Personal es 43. Luego, Bibi. Hay una arriba. Entra por ventana, creo más. Solo tengo dos colectos. Ha entrado uno por arriba. Ya. Al menos a tres. Se cayó. Todo esto es aquí, yo estoy muerto. Muerte. Tengo un par aquí. En principal hay un par, ¿eh? Ha batido uno. ¿Tienes placas, Cheto? Tengo uno. Voy con vosotros. Van a por mí estos. Vente arriba. ¿Dónde están? En principal. ¿Qué tal que queda, tío? Ha batido otro. ¿Qué tal que queda, tío? ¿Qué tal que queda? ¿Principal, Max? Marco. Ha batido. Ha batido. Me curo. Otro más atrás. Ah. Se ha ido corriendo, ¿verdad? Se va a derecha. Se va a derecha. Muchas gracias, Giorgio. Por eso todo me has ayudado a estar para él. Así que thank you, brother. Ha matado. Muchas, muchas gracias por el apollito. Vale. Ha batido otro. Me estoy enterando de nada, tío. Vula. Están desciendiendo de arriba. Ha caído arriba mía, cien por cien. ¿Tenemos dinero? Sí, vamos a dar armas, eh. Ha caído arriba mía, ha caído arriba mía uno. Cien por cien. Vale, contigo Flex y vamos a Burger. Que creo que está en segundo piso, cien por cien. Más maldito digo. Aquí arriba. Roto. Sorry por quitártelo. Vale, vamos a Burger. Vale, ahí hay gente hacia Morao. Acabando de resear. Gracias, Pedro Arendt, por cien trae. Cien que cien que tío. Muchas gracias por venir al canal por primera vez. No veo unas chapas, tío. Cien que cien que manito. Tío, chapas. Muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo ahí por primera vez con ese trae de nombre. Ya sabéis que... No, 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 caja de chapas. Acabo de colar. Menos mal que a ti se le has comprado tu la esta, tú. Vamos, más. Toma, tejo de enero. Si no, pues fantasmas. Fácil, ya está. Tío, over. ¿Tú ojo coche? Yo. Va de full meta, tú. Escopeta de fuego de kilos. Sin tonterías. ¿Sabes cuál es mi título? ¿Escopeta de fuego? Puto malo. El UAV, que lo tiro ya. Otro puto. Para arriba. Entonces cógeme. Tenemos que ir para otro... Os estoy esperando. Os estoy esperando. Pula, pe. Ahí va. No puedo estar nervioso con el coche. ¿Tenemos más el UAV? No. Se nos han ido las kills por esperar a Wynn, tío. Se nos han ido las kills por esperar a Wynn. Cállate la boca. ¿Qué le pareces? Tope red, tope red, tope red, tope. Ah, son los que maté yo antes. Abacido. Atención. Vamos de 5% y volvemos para recortar. ¡Dale! Vale. Casi, casi, casi. ¡Wow! ¿What? Bueno. Tira mi dinero en la... No, pide tu nuevo beceto. Vale. Vamos para abajo si queréis que haya gente. O estoraje, o sea, en buen llaro, o bajo top. Ahora pillamos uno a W, tú y yo. ¡Hijo de puta! No me ha marcado ni el... Tenía que ser el coche, ¿no? Aquí, marca aquí en verde. Yo conozco. Vale, me marca por aquí en verde. ¿Tiene el beceto? Recógeme, recógeme, recógeme. Que me estoy de camino, loco. Ok. Programa de uso es para editar, Sony Vegas. Vale, vámonos. ¿Un helicóptero ahí arriba? En verde, un team, ¿vale? Cuidado con ese helicóptero. ¿Una Lely? ¿Habrú de tú? Ah, solo es una, ¿no? Son dos. Vale. ¿Me ha quedado el de Lely? El coche detrás, coche detrás. Coche detrás. ¿Se va para atrás? ¿Por qué se va más hasta atrás? Sabele que le viene. Sabele que le viene. Sabele que venimos Gargo y yo. Tira ahí. Yo me voy a dar de AR todo. Vale. Jefe, necesito tu solo. Aster, sniper. ¿Vale? Martaba gente antes. Marca, marca, marca. Tres, otro por aquí. Van a comprar caja, tú. Van a comprar caja aquí a la derecha. Van a comprar caja aquí a la derecha. Van a comprar caja aquí a la derecha. ¿Todo cada uno? ¿Sube? ¿Sube al cuarteto ya? ¿Sube por dentro, no? Voy a subir por fuera ya. Se van para izquierda, creo. Van todos fantasma. Uno roto aquí. Cuidado, los tienes todos en izquierda. Están subiendo ya. Los almacenes los tienes, ¿eh? ¿Vale a abrir la puerta? ¿No le da a nadie? ¿Habatido? No, abatido a este. ¿Abajo? ¿Abajo de dónde? Abajo, no sé. Nos cae un flash, creo, ¿eh? ¿Les ves, Flex? Vale, no veo nada. Sí, abatí uno. ¡Bua, un cohete! ¿Detrás de ti? Sí. Mentira, mentira, mentira. Te lo mato, tranquilo. ¡Híjate! La segunda planta. Tiene un compañero a 40 metros a su izquierda. ¿Todo, tío? ¿Tapá el nivel de arriba? ¿Todo, tío? Porras. ¿Todo muertos? Por tu casa. ¿Pido este chaleco de aquí? Ah, vale, pues no. Voy a cogerlo de aquí, que había gente. Horos. ¿Vale? ¿El chaleco aquí arriba? Eh, te lo miro ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es el que mataría. No, chaleco no hay. ¿Pido el coche? Había gente aquí, Galgo, aquí. Aquí había gente. ¿Tengo otro fío? Vale, ¿pigamos un nuevo V? ¡Ay! Justo, no sé cómo lo he hecho. Me ha disparado, pero me trajo el nuevo V. Vale. ¿Ya? ¿Lo ves? Sí, se lo fue el otro día con Staxx. Es que él es muy ajetreado, tío. Es complicado jugar todos los días con él o días muy variados. ¿Usted es un 3 ahí, tú? Baja a ver cosas. Un enemigo desciende sobre la zona. Vale, te demarcan dos. Un aquí y otro ahí. Ahora son Gulag. Ah, tío. Es una fuerte, tío. ¿Qué coño queda, tío? Son Gulag, este, uno por menos. ¿Dónde? No sé si no viene ahí del pavo este, tío. Blanco, blanco. Nah, no lo de ahí. ¿Habatido? Ah, sí me pudo. Joder. Vale. Ah, mierda. ¿Qué llevo, güey? ¿Dónde? ¿Qué no te dejo dinero? ¿Dónde? A ver, gemelo, más o menos. ¿Vente, endereza? ¿Cuatro aquí? Vamos a ir a por estos, subiendo. Sí, pido. ¿Hai? ¿Bandera, Zaira? ¿Hai, arriba, eh? Jajajaj. Te dejo un botón de aquí, listo. ¿Vamos a la bandera o qué? Vale. ¿Dónde está eso? Ah, está haciendo la bandera. Ah, está aquí, está, que es la hostia donde marca. Falta, gordo. Ah, me tenía que haber pillado una aérea, yo creo, ahora. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para... No, Airan. Mi récord está en 43 kills. ¿Están abajo, no? No, 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 están en nuestra zona, más o menos por aquí. ¿Voy a ir? ¿Tiro, llevo a V? Sí, sí, están arriba. Y uno, y uno abajo. ¿Ha hecho la bandera? No, está ahí. Se han tirado, se han tirado ya, se ha tirado ya uno de ellos. Vale. Vale, bueno. Creo que están abajo todos, ya. ¿Tienes pudo uno? Vamos a la caja ahí, tienda, luego. Tres, tres, ahí. Tres en carrito. Vale, avanza contigo. Vale, van a subir, supongo. Hombre, si viene la zona en un minuto, más o menos. No, fiarra en un minuto. Están uno aquí en puerta y otro por estirar de puerta, ¿vale? Aquí. Vale. Uno en la ventana. Me calientan de otro lado, no sé de dónde. Por la izquierda, ¿eh? En 180, por ahí. Rojo, arriba. Lo ves que no le veo al otro, tío. ¿Cuál de los dos? Vale. Ahí. ¿Roto? Le veo hasta la ventana de aquí. Va a subir al grande, ¿eh? Necesito objetivos. Enviar el volumen. Tocado. Me marca uno ahí, por los aparte. ¿Tocados también? Ahí puedo, o sea, en el edificio alto ahora. Nos tenemos que tirar y rotar. ¿Tú abajo? ¿Quieres subir? No es igual. Hombre, si le podemos a rotar a tú. Le vamos a esperar aquí a estos muertos. Están rotando, padre. Es que te oscopeta, vamos a subirles. Vale, yo me p5. Me suba aquí arriba o algo. ¿Tienes 25 car? Sí. Me suba aquí arriba. Tengo muy pocas balas, es el problema. Vale. Te están dando ahí bala izquierda estos tíos. ¿Totía uno? Un diablo. ¡Eso es un chuchillo! Otro rotando. Están en ese kiosco. ¡Eso es un enemigo! ¡Ahí! Tengo 32 balas, literalmente. ¡Vamos a poner las mierdas! ¡Toma, te tiro yo a toda la ATR! ¡Puesate, hombre! ¡No veo! ¡Buenísimo! ¡Sí! Voy a intentar que no crucen. ¿Abro puerta? ¡Han puesto una mierda de esas, eh! ¿Eh? ¿Aquí otra vez? ¿Puedes? ¿Se le ha calado en la cara? ¡Se le ha calado en la cara! ¡Se le ha calado en la cara! Vale, lo tengo, lo tengo. Si sale, está muerto. ¡Arriba nuestra! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Ahhh, lo perfecto! ¡Sí, claro! ¡Te metes la puta cara, tú! ¿Tienes chapas? Pues no lo sé, la verdad. Tengo chapas, ya. Tengo seis, ¿eh? Si quieres. Sí, sí, sí. Tiene alguna. Tiene un par, por lo menos. ¿Cuántas tienes tú? ¿Cero? Toma. Cero, cero. Sí, bien. Tú, las gavietas son... ¡Me disparan, eh! Ya, ya. Aparecen gente que está cayendo, tú. ¿No se ha servido una bala, no? No, yo no he sentido nada. Voy a coger rápido esto, tío. ¿No se ha sentido chapa? Bueno, tío, yo me voy a poner... Yo a ver si puedo. ¿Me tiro? Voy a tirar de esta zona. Voy a firme al rojo yo si puedo, ¿eh? Un poquito. Tenemos tiempo, de todas maneras. ¿Vale? Le voy a entrar a un racimo. Coge punti. Lo que no ha pillado es fantasma, tío. ¿Te has pillado algo? Eh... No, tampoco. ¿Quieres ir? Sí, vamos, fallado. Vamos, repito. Encima, como no hay nadie por aquí con el UV. ¿Necesitas echarle cosas aquí o qué pasa, tío? A ver, esto no hay nadie. Ay... Habían tirado un racimo a este, pero... No, la caja. ¿Tenéis alguno UV para tirarnos? No, ahora mismo no. Vale. ¿Se han matado al resto? Toma el coche. Sí, vamos, vamos nosotros muchísimo. ¿Es que no tenemos otros? Sí, pero no tenemos tienda. A ver si lo es que ya... Sí, pero ahí hay gente. Ah, entré en el material. Ah, los dos. Estabas cuidarme, los dos ahí. Tendríamos un bonti ahí y los armazón. ¿Están en bomberos? No veo nada en ventana ni en torre. Yo estoy echando un ajo, tampoco veo nada. Vale, la dirección principal, donde suele estar el camión. Vale, me acerco. ¿Lo he visto? Ah, ¿sois vosotros esto? ¿Qué hacéis? ¿Los de aquí? No, han recibido en tienda, ¿eh? ¿Se calientan de atrás? Muerto que se reivía. ¿De dónde? No sé, yo he matado a que reivía. ¿No sabría decirte de atrás? ¿Me ha matado a una tía? Sí, 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 le he rematado. Le he rematado. ¿Qué es 40? ¿Cuál, cuál? ¿Qué es esto? Por el morado, imagina uno a ver. ¿Me curas dónde está? No sé. Compro y tiro WAP y tiro mi resto del dinero. Atrás tenemos uno, justamente atrás. Está abatido. Y luego un Gulag, ¿no? ¿O está en la casa? No, no, no. ¿Una bala aquí? Tosta. Mucho amor, ¿eh? Aquí hay que estar guelones. ¿Una rata? ¿Muertos? Una rata, se llama. ¿Tenéis chaleco aquí? No sé qué se estaba quejando antes. No he acertado ni un tropito todavía, ¿eh? Espectacular. He tirado tres y no he acertado ni uno. No, vámonos. Vamos, leco, bebé. Estoy muteado. Me han muerto el loco. Nada, nada nuevo. Mejor eso que estar hablando, ¿eh? Mejor eso que estar hablando. Nada, el flexi mutea cuando no se tiene que mutear y al revés, tío. Pues loco, yo me estaba concentrando ahí con esta doble. Estaba doble stuneado, tío. Y luego, cuando queremos silencio, pues sí, no resten las lentejas, si no te voy a quitar lo otro. Adiós, algo. Hay gente aquí. Cuatro personas, tres, perdón. Tres en verde. Se van para aquí, para carrito. Se me matan, me matan. Se 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 me matan. C4, un C4, un C4. ¿Puedo quitar esto, por favor? Ay, no tengo. No tengo ese. No, no, se me matan la mano. Eh, eh, tranquilo. Se me matan, crack. ¿Qué muerto? Vamos por la derecha. Se ha subido al coche. Son cuatro, ¿eh? ¿Han muerto todos? Aniquilados. Mejor a mi escopeta, qué putada. Me he comido una cegada, tío, de repente. ¿Qué pasa? Gente aquí, gente aquí, gente aquí. Compre otro VW. Voy a coger coche y voy a ir para los de naranja, chavales. ¿Me acompañas? El coche está reventado, o sea, son dos balas y no lo tiran. Por aquí, no sé yo. Por aquí entra. Sí, sí. Están aquí. Oye, aquí. De arriba, no. De arriba, eh. Capitónlo, ya. ¿Dónde he palmao yo? ¿Salta uno? ¿Muerto? Claro, el del gulag. Yo he venido más tiros por aquí. Había más gente, eh, cien por cien. Yo he venido aquí, tío, viniendo. Se había cincuenta personas. ¿Han tirado? No sé quién queda. No sé, marcho. Estaba por la izquierda de Flesh por ahí. Me mora ahí, Peñita. Me disparan de atrás. Los hemos obtenido, Flesh. Marcado. ¿Posa izquierda o a la derecha? Depende. Arriba nuestra, eh, Flesh, veo. ¿Dónde? Arriba nuestra. ¿Porto este? A mi derecha, a mi derecha, creo. Ah, por el pasillo. A ver, por el pasillo. ¡No! No puedo. Está aquí tocado, 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 tocado. Vamos a pusear. Por intentar rematar va a morir, tío. No, arriba. Me cubro, me cubro, me cubro, me cubro yo. Me voy con The Wind. Me puedo cubrir perfectamente. ¿Dónde están? Arriba, arriba tuya, arriba tuya, arriba tuya y uno. Me puedes revivir aquí. No, la habitación de la derecha también. Sí. ¿What the fuck? Está ahí. Me he pirado. Le he roto, le he roto al tío, ¿eh? No sé qué ha hecho, pero le he roto. ¡Una gente, una gente! ¡Aquí hay uno! ¿Habatido ese también? Vale. Sí, está batido el de dentro. Ha metido uno dentro, ¿eh? A lo mejor tiene autores. Tiene autores. Me ha matado. Me ha quedado, ha inquilado. ¿Ahora qué más? Uno, culo. Le tiro un aéreo ahí. Ataque aéreo. Cuidado. Le tiro yo, le tiro yo. Gente aquí, gente aquí. Oh, lo han matado, mierda. Voy a ir a Capitolio, ¿eh? Sí, yo estoy... Un lag en el Capitolio. Rutaqueado. Tocado. ¿Está roto? Está roto. Sí, se la cae siempre. No le he dado. No sé quién me ha disparado, pero me han disparado. Se ha tirado. Se tiran. ¿Para dónde? Van hacia aquí. Hacia morado. Otro se tira. Juger, Juger, Juger. Cuidado, Juger. ¿Juger, Juger, Juger, Juger algo? Sí, Juger. Sí, me ha reviado a mí. Bueno, vamos. ¿Juger aquí? Están aquí arriba, en breve. Verde arriba, verde arriba, ¿eh? No, joder. Tengo uno cerca mío. Tengo aquí, gente. Voy a intentar apoyarte. Voy a por la corona que está en el metro, ¿eh? ¿Por qué no le veo? Se ha metido hacia el túnel ese. Hacia morado. Se ha metido. ¿Tiene escudo, el del coche? No, justo. ¿Ha bajado uno? Vale. ¿Ha bajado uno para adentro? Ha batido uno. Estoy contigo, cheto. Vale. Estoy bien ya, yo estoy bien ya. Vale, vamos. Esto ese. La corona ha reseado, ¿eh? Vente hacia aquí, cheto. Vamos por aquí. Especialista de bonos tiene este. Especialista conseguido. El Juggernaut. Cuidado, chavales. Ah, no. Cuidado a los otros. Chaflet, qué puto susto tú. Hay gente ahí, ¿eh? Especialista de bonos. Especialista de bonos. Ya lo he pillado. ¿Tú ya tienes o qué? Sí, sí, sí. Tengo ya. Lo malo es que no se sabe si está arriba o abajo. Tenemos que ir a por los de izquierda, como sea. Vamos a mirar, está abajo este tío. Vente. Está abajo, ¿no? Sí, está abajo. Ahí le tienes. ¡No! Un black encima de nosotros. Yo, un black. Vale, vean. ¿Qué estáis viendo? Azul, ¿no? Yo me tengo por la zona. Vente para lootear, a ver. Vale, tengo pasta ya. Si mueres... En Capitolio hay gente también, ¿eh? En Capitolio. Tengo pasta sin las zonas, ¿eh? Sí, el tío en la ronda 1, me falta una o dos. El yug era muerto. El yug era muerto, sí. ¿Enviad reconocimiento ya? U a uve, llegando en la zona. ¿De Capitolio? ¿Tú? De izquierda he escuchado aquí, más o menos. O un poco más lejos. Cancelate ese mensaje. Justo, disparate aquí arriba. ¿Talgo? Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. ¿Era? ¿Tocados? ¿En serio? Agila Capitolio arriba, agila esto, ¿eh? Esto de aquí arriba. Vale, he pillado mis armas. Entonces, estaban aquí, ¿no? No, 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 Capitolio. Tus armas. Sí, las hay, las hay. ¿Dónde es? Aquí vamos a saltar, ¿no? Tenemos dos aquí. No, no está. Está adentro, por un pixel y sigue ahí el palo. Voy a dar al GULAK, ¿eh? Voy a darle, voy a intentar darle, bol. Tú izquierda, ¿eh? Sí, lo quiero, bol. Voy para la caja yo. Voy a darle al GULAK. Otro más arriba. Mostro los dos. Ah, si hubiera que flex. No, no hay mucha gente por verde. Coño. Se tiran, se tiran hacia aquí, han morado. ¿Quién? Pidamos el high de morado. Pidamos el high, pidamos el high, ven conmigo. Pidamos el high, ¿eh? ¿Tienes gente ahí, flex? Sí, 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 está tocado, está tocado todavía. Lo veo, se tira, se tira, se tira, se va a tirar. ¿Ha batido? Creo que no hay nadie. Estaban subiendo, a ver si les pillamos. ¿Ve a caer otro más? Estoy mirando yo. Otro más, sí, dos más. Estoy subiendo, estoy subiendo. Vigílame, vigílame la cuarta, por favor. Sí, sí, estamos, estamos, estamos. Está en el tejado, reventado el tío, creo. ¿Tú ardidos? ¿Qué es ataque? A ver si. ¿Tienes que han hecho? Se han metido, creo, ¿eh? Estaba castigado. ¿Muerto? ¿Win? Estaba castigado. Sí, pero no sé si te han toplayado. Sí, porque no me ha dado el skill. Pud, qué mierda de peña, tú, que tengo... ¿Tienes completa? Cuidado. Deja de subir, coño. No. Sube, 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 sube. ¿Muerto? No tengo balas de ARF, ¿tienes? Tengo, 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 pero 60-90. Tengo caja de munición también. ¿Tienes aéreo, de casualidad? Vale, está vivo el tirado, te arriesgo el pavo, ¿eh? ¿Muerto? Vente, le doy caja de munición. No, 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 no. ¿Qué chitin ha hecho? ¿Ha batido uno allí? ¿Allí? ¿Aquí hay otro morado? Sí. En la tienda, en la tienda, por la tienda. ¿Se tiran? Hostia, tengo gente aquí, creo yo, ¿eh? Vamos a hacer mucho. Abajo no será dos, abajo no será dos. ¿De algo? Vamos a la izquierda. ¿Tú vas? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Venemos abajo? Dos. Abajo del todo. Están dentro. No, están en el pasillito, en el pasillito. Están en el pasillito, seguramente. Atención, UAV en el pavo. Esa es la gente arriba. Sí, lo veo. Se marcha abajo. No estoy fresco con el sniper, yo. Están aquí, va a salir uno más de ahí. Roto uno de los de abajo. ¿Los has matado a todos ahí, Flex, o no? Todo, gente, creo. Buah, no les he matado a ti. Fuera, no hay nadie, fuera. Me entiendo, por aquí, tío. Me juro. Tiro una caja de chapas, que voy con cero. Vale. ¿Te han echado uno ahí, en morao? Nos creamos dos abajo, eh. No, nos quedan cuatro. Nos quedan cuatro, eh. Nosotros tenemos dos cerca, una Mara y alguien más. Ah, lo veo. Aún no lo veo. ¿Está aquí debajo? Ah, le voy a presionar, tío. Tiene que moverse ese galgo. Tiene que moverse ese galgo. Muerto. Muerto ese también. ¿Se da uno? ¿Ase da uno, soplo? ¿Alguien ha tosido de los otros? Le he dado un unscobre. Está ahí. Buah, voy a campeada, llevo el fobo. ¡Dios, hostia! El Flusor, tiene tu skill, chaval. Tú no has visto mi pop, chaval, pero me podrían llamar hacker. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dó! Iguala, chaval. Era mal, ¿eh? 13.000 de daño, tú. Pau, tú. ¿Cuántos que te hemos hecho? 80 por ahí, ¿no? ¿De qué? Ay, no gusto. Esta partida puede ser de las mejores partidas que he hecho, tú. A nivel de AEM y de locura, de las mejores partidas que he hecho en Warzone, yo creo, ¿eh? Poca broma. Menos mal que tenés 4.0. Menos mal que tengo el 4 con el 3.0. 81 pepar detes. ¿Por qué mires tanto arriba a la izquierda? ¿Por qué mires tanto arriba a la izquierda? Mate, te lo muestro a mí, mira. Buena, players, buena. GG, hombre. GG, drei. GG, GG. Nice stream. Nice stream. Nice, rainbow. Mirad ahí. Mirad, 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 mirad mi pedazo de cámara. De locos, eh, chicos. Mirad qué pedazo Retherhack tengo arriba a la izquierda. De locos. ¿Que tengo algo abajo? Sí, tengo también abajo, chicos. No os preocupéis. De locos. Ahí se va.